Música La verdad que te motiva, estar contemplado con estas elecciones te llena de mucha motivación y nutrición como dices hay un gran equipo, gran calidad de jugadores pero bueno estamos aquí y hay que tratar de aprovechar para que el potro tenga dudas y para que el nivel del equipo crezca y creo que es importante la competencia interna Digo, favorito creo que está por lo hecho en el pasado creo que son generaciones diferentes y Alemania, Corea y Figuil van a llevar a lo mejor que tienen tenemos que trabajar partido a partido, bueno desde hoy para llegar a punto de esos partidos Bueno para mi es favorito claramente porque estoy con su función al máximo y uno viene a aportar mejor para el equipo y creo que lo que vengo haciendo partido a partido creo que me ha ganado la concentración y bueno yo voy a seguir haciéndolo de esa manera, seguir demostrando igual para que el entrenador tenga esa duda para que haya un ideal interno buen fútbol, creo que es lo que queremos, para eso estamos trabajando para que sea una selección que juegue bien una selección ganadora que sea muy competitiva y que regla en el oro creo que esta exigencia que tenemos cada uno de nosotros y es la que nos pide el profesor bueno la verdad todavía no sabemos quienes van a ser si viene uno de ellos yo creo que va a llegar a aportar ahorita estamos enfocando en los que estamos, en competir entre nosotros, en sacar lo mejor de cada uno y ya hacer la decisión del profesor quien lleva el que lleve, los jugadores que lleve sabemos que van a ser de calidad y que nos van a aportar mucho bueno es difícil como te digo, vengo conociendo a los jugadores y la verdad que hay un buen grupo, me toca con grandes jugadores que están al nivel máximo y creo que yo vengo a ser lo mejor, aportar al grupo para que el entrenador me consiga bueno, los dos no fueron esperados pero eran dos de preparación creo que todo sirve, estamos a tiempo de mejorar y es la idea que tenemos trabajar de aquí a lo que empieza el torneo para llegar a punto para llegar en mejor forma física y futbolística y nada más, te digo, los resultados de ahí son parte de una preparación como dijo el propio, es parte de una realidad que vimos y nada más si, yo creo que si hay mucha capacidad, mucha calidad en los jugadores hay jugadores que como dices son chicos pero ya tienen dos torneos en primera todavía faltan refuerzos, yo creo que hay mucha calidad es importante las concentraciones para que nos conozcamos mejor como equipo eso nos va a dar el tiempo y el trabajo creo que trabajando así podemos llegar a hacer un buen papel yo creo que parte de la intensidad de lo que yo vi desde fuera y bueno, como dicen, yo creo que fue bueno que pasara en esos instantes a tiempo estamos a mejorar todo eso y yo creo que cada uno de nuestros compañeros va a aportar lo mejor y creo que lo que sale adelante es el grupo, la unión más que nada sí, digo, internamente también se sabe que dejamos de hacer sabemos que futbolísticamente nos faltó básicamente fuimos superados pero estamos, como dice César, a punto para llegar bien ahí sabemos que tenemos que mejorar para llegar a competir y refletir la unidad hemos estado siempre ahí, creo que nuestros clubes hemos hecho lo posible por ser tomados en cuenta ha sido decisión del profesor quienes lleva no sé, yo creo que eso es parte de él, el responder eso, si a él le generó eso pero nosotros siempre vamos a estar dispuestos, creo que como dije antes te llena de mucha ilusión el ser tomado en cuenta y esperamos hacerlo de la mejor manera para seguir tomados en cuenta bueno, yo creo que es una motivación venir aquí para todo el grupo nos estamos conociendo y como lo comentó hace rato nosotros trabajamos en el club para que nos vean y hacerlo de la mejor manera y la oportunidad yo creo que ahí está y simplemente hay que aprovechar buenas tardes mira, yo creo que obedece obedece que también desde hace tiempo queríamos contar con ellos pero por una u otra razón no lo habíamos podido hacer entonces este fue el espacio en el que decidimos convocarnos más allá de los resultados que tuvimos en Portugal creo que que los jugadores que están convocados algunos regresan otros es nueva su convocatoria pero es porque también están haciendo muy bien las cosas en sus clubes entonces también esa parte a nosotros nos beneficia porque genera competencia siempre he manejado un concepto de que en la selección nadie tiene un lugar seguro entonces creo que siempre se abre la oportunidad para para que estos muchachos sigan haciendo bien su trabajo y ese es el motivo general que lo que tenemos que reforzar es más el trabajo en el que que dejamos de hacer en esos partidos yo creo que los partidos que tuvimos que perdimos los dos juegos creo que dejamos de hacer muchas cosas y ese es nuestro fundamento ahora nos toca Alemania, Fiji y Corea que son rivales muy complejos o sea más allá de la historia que tiene Alemania creo que no podemos dar ningún tipo de de exceso de confianza ninguna concesión pero la idea de seguir convocando a los jugadores tiene más que ver por por su momento futbolístico y también porque necesitamos generar más competencia interna pues mira yo creo que lo de Chícharo es hay que hay que seguir esperando a ver cómo termina la liga y en base a eso digo no sólo él sino los demás también tener un panorama más claro con respecto a a con qué jugadores realmente vamos a poder contar entonces creo que que tenemos que ser pacientes con eso la otra que me preguntaste ¿cuál fue? desde que han sido más de 40 años ah bueno yo creo que que ese número de jugadores lo que nos tiene tranquilos y y y sobre una misma línea es que en las diversas convocatorias que hemos jugado en los diversos partidos torneos que que a los que hemos asistido con las diferentes plantillas creo que todos han dado resultado entonces no nos preocupa tanto eso creo que tenemos que estamos padeciendo un tanto de lateral izquierdo pero estamos buscando la mejor solución Pizarro lo ha estado haciendo de maravilla pero no obstante estamos tratando de fortalecer esa posición mira es que es complicado porque son solamente tres plazas entonces sí tenemos que ser muy minuciosos en ese análisis para saber si puedes llevar un centrado o un volante la idea general y esto no lo inventé yo o sea normalmente se lleva un delantero y un portero y ya un jugador que puede ser un volante y demás pero realmente vamos a tratar de ser muy minuciosos en el análisis con la idea de que el equipo vaya bien reforzado yo creo que tenemos buenos centrales y y la inclusión ahora de de César y de y de García obedece más a que ya llevábamos tiempo viéndolos pero no habíamos tenido la oportunidad de convocarlos y lo de César te digo creo que lo íbamos a convocar pero jugaba en viernes hace más de un mes o sea entonces creo que que todo eso fue de alguna manera circunstancial y ahora que que lo tenemos aquí bueno estamos viendo él está también viendo cómo cómo es el trabajo que hacemos aquí se está adaptando yo creo que hoy es un buen entrenamiento adaptándose a a otro nivel de competencia que no tiene nada que ver con la primera división y y y lo ha lo ha estado haciendo muy bien entonces con él yo ya había platicado en su momento y y y todo está muy bien pues mira yo creo que sí vamos de repente vamos a tener el tiempo muy apretado sin embargo el esta esta convocatoria todavía eh eh te da para seguir observando a los jugadores sabemos todos ellos saben que solamente hay 18 lugares o 15 lugares dependiendo de de nuestras decisiones eh lo tienen muy consciente sin embargo creo que el espíritu que siempre hemos eh procurado para el equipo es que hay que buscarse un lugar hay que ganarse un lugar y y no 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 importando si los si los convocan en una o en otra cuando vienen acá eh siempre vienen a aportar lo mejor y y tratando de buscarse ese lugar te digo creo que tenemos tiempo hay que ver cómo se viene para el torneo de Toulon con qué jugadores podemos contar y y aún así tenemos que ir a buscar a a lo que hacemos siempre ¿no? competir y ganar esa es esa es nuestra nuestra mejor frase con todas nuestras elecciones y no va a cambiar yo creo que para finales de mayo ya tenemos que estar muy claros con 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 la gente que que pretendemos para para el torneo de ahí tenemos una concentración en junio que va a ser muy muy importante y partidos en julio más la concentración previa que va a ser como de unos 12 días así es un poquito el panorama general pues mira yo creo que una de nuestras labores también es eh impactar en jugadores que a lo mejor no no les esté yendo también creo que 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 de alguna manera el conocerlos y demás eh nos obliga a a tomar en cuenta ese tipo de circunstancias y lo de Martín bueno es es complejo porque realmente él llegó hace tres meses o hace cuatro adorados o sea no tiene nada que ver que lo que él haya podido no hacer con respecto al equipo entonces creo que que Martín es un tipo de carácter es un tipo que que lo ha demostrado en su corta carrera y y que venga acá también es para para darle una una inyección de ánimo y de que entienda que que es fútbol que las cosas pasan y que hay que seguir trabajando pues mira las negociaciones las pláticas más que otra cosa se han estado dando durante todo este proceso entonces vamos a seguir sobre la sobre la misma línea hay que esperar también a ver cómo cómo termina nuestro torneo para para empezar a contemplar jugadores y empezar a platicar con los equipos pero sí creo que hay que esperar a que a que termine el torneo mira esperamos contar con la mayoría de jugadores que pretendemos para para el torneo olímpico yo creo que pues esa es una de las grandes diferencias ¿no? con el proceso pasado prácticamente en el proceso pasado del 2012 el equipo base jugó el torneo de Toulon y después se quedó allá para regresar y se fueron a la gira última yo creo que acá es complicado ¿por qué? porque los equipos están ocupando a sus jugadores pasan por buenos momentos entonces vamos a procurar que la mayoría de jugadores estén con nosotros para para pensando un poco a a futuro ¿no? pensando en lo de los Juegos Olímpicos de no ser así bueno tenemos que pensar en un plan B un plan C un plan B que es ver a los jugadores también que que pretendemos que no están tan seguros pero que pueden ocupar una plaza y y tomarlo también como una un torneo de preparación entonces no sabemos bien cuál va a ser el escenario que vamos a tener pero sí tenemos muy claro que tenemos que ir a competir y ganar a lo de Miguel mira sigue siendo la misma parte de de los jugadores como terminen ¿me entiendes? ¿por qué? porque en ese caso por ejemplo el equipo Porto tiene un jugador que para nosotros podría ser fundamental porque es la tiene la edad de este Corona entonces pero hay que ver cómo termina su liga como para saber qué se puede hacer con respecto a eso igual sería el mismo juicio con Miguel pero es que realmente los hubiera es complejo hablar de los hubiera o sea uno quisiera contar ya o poder contar con con los jugadores que que pretendes entonces sí creo que hay que ser vuelvo a insistir hay que ser pacientes con respecto a los tiempos yo creo que esa parte de los mayores se va a solucionar a mediados de mayo cuando ya terminen también las ligas europeas en base a eso bueno vamos a a pensar realmente en quién con quién podemos contar o sea no te puedo decir no te quieres ilusionarme no más que nada no es ilusionarme porque digo yo siempre he dicho que una selección nacional o sea tiene que funcionar con o sin entonces evidentemente los jugadores que mejor andan en sus respectivas ligas bueno es un plus que tienen pero eso no quiere decir que otros jugadores no anden bien y puedan funcionar tan bien como esos jugadores entonces creo que sería una falta de respeto hablar de alguno de ellos lo que es que es la falta